Hola a todos, les habla John, John Deacon, si, así es, el sidoso de Queen para notificarles que Spidey, así es Spidey ha sido elegido como posible sucesor del Papa, si quieren que Spidey sea el nuevo sucesor del Papa manden un mensaje de texto con las palabras Mapache Hardcore al asterisco 69 666, y recuerden somos Spiderman, somos legión, somos sensuales, somos bien Hardcores, no nos esperen, no andes con nadie, porfa. Atención